Esto es de aquí lo que podemos ver, ahorita vamos a entrar un poquito más. Esto sería lo que se va a... digo, Curicancha. Curicancha, Cusco, y lo que está en la recta del portal Aramu Moro con Tibanaco. Y más a la derecha está lo que es para... A ver, vamos a... Vamos a entrar acá. Sí. A ver, amigos, no sé. A la mano izquierda y a la mano derecha y a la mano derecha. Amigos, miren, estamos adentro ya. Esto es de aquí, miren. Ahora vamos a ver de acá. Está en forma de T, algo así, miren. Y no está así cuadrado como en otros lugares. Y posiblemente esto del medio, esto de aquí... Esto podría ser un... o sea, podría ser... Solo es un mito que podría ser para introducir la llave, ¿no? Pareciera que algo está agarrando en un saco o algo así. Amigos, amigos, amigos. Bienvenidos a un nuevo video más ya, ahora sí. Estamos ya... lo que es en la puerta ya. Este se llama lo que es Wilkouta. Se podría llamar. O Aramomuro también, ¿no? Hay varios nombres que se pueden llamar este lugar. Estamos en el mismo lugar ahorita. Estamos con nuestro amigo. Prácticamente va a ser nuestra guía del día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Guido. Guido. A ver. Pues le acaban un saludo después para las personas todas de YouTube. Bien. Vamos a ver. Normalmente agradecer a cada uno de los que nos están viendo en el canal de YouTube. Claro. Mi nombre es Guido. Yo soy uno de los comuneros de esta zona que se llama Mulla Contihueco. Mucha. Que es la provincia del Collao y el sitio de Islaven. Claro. También estamos en frontera con la provincia de Chucuitucuy. ¿No? Claro. Para empezar. Este lugar, este portal gigante que vemos, tiene diferentes nombres. Como por ejemplo, La Puerta del Diablo, Milkaunta, Aramomuro, Ajayumarga, Caballo Cansado, ¿no? Caballo Cansado. Ah, también se llama otro nombre, ¿no? Ajá. Más conocían como por Caballo Cansado, porque estuve preguntando, ¿dónde es Aramomuro? Me decían, háblame en castellano, me han dicho. No conocían tanto, entonces, por... Ese es el nombre. De... Diferentes lo conocen. Ajá. Ajayumarga lo conocemos por lo que es una ciudad. Ajayumarga significa espíritu, y marca, pueblo o ciudad. Claro. Entonces, lo llamaríamos la ciudad espiritual. Wow, increíble. El nombre originario de este portal se llama Wilkouta. Wilkouta. Wilka Uta quiere decir sol y Uta quiere decir casa, la casa del sol. Bueno, este portal también está cubrido por tres figuras muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la parte de arriba una mujer gigante mirando hacia arriba, la cara se ve ahí. A ver. Así, ¿no? Enseguida la cabeza de la mujer lo convertimos en la cabeza del cóndor y su collar de la mujer en el franja blanca del cóndor. Este sería el collar, ¿no? Este de aquí. El collar, ¿no? El cóndor, su parte blanca. Ah, claro, claro. El plumaje sería el cóndor. Ah, sí, sí. La parte de arriba sería una serpiente. Ah, sí, también, sí se ve porque esa sería su cabeza, mira, amigos. Bueno, amigos, vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a ver a detalles, detalles lo que es. Eso es lo que nos importa, ¿no? Acá. Posiblemente esto hayan tallado en los tiempos de... No sé. O atlantes, podría decir, ¿no? Como nos estaban comentando los pobladores. Podría haber sido esto así siempre. No hubieran tallado nadie. Así siempre habría sido ya. Entonces, bueno, vamos a subir. Acá lo que podemos ver es una línea grande. Lo que podemos ver de abajo es pequeño. Pero de aquí, cuando nos acercamos un poquito más... Miren esto. Está tallado siempre. O sea, está hecho con algo. Miren todo este lugar. Y miren. Pareciera puerta, de verdad. Pero esto es lo que es muy grande, ¿no? Miren, vamos a ver los detalles aquí. Miren. Esta es piedra arenisca. Roja, ¿sí? Miren, vamos a ver. De cerca. Y ahí pueden ver el detalle. Es piedra arenisca. Es un poquito más suave de tallar, se podría decir. Y miren. Aquí hay un esto. Como si fuera, no sé, un hueco ahí. Posiblemente podría ser para que encaje algo, tal vez. Y aquí ahora, el medio. Esto de aquí, miren. Ahora vamos a ver de acá. Está en forma de T, algo así, miren. Y no está así cuadrado, como en otros lugares. Y posiblemente esto del medio, esto de aquí. Esto podría ser un... O sea, podría ser un... Solo es un mito. Podría ser para introducir la llave, ¿no? Se dice que el inca Aramomuro, se llama... Dice que... Posiblemente aquí lanzó el disco de oro. Y, pues, desapareció, ¿no? Aquí, con todas las personas que estaban alrededor de esto también. Entonces... Podría ser también eso, ¿no? Entonces, no sabemos de la verdad de esto hasta ahorita. No hay estudios científicos que nos puedan aclarar una información exacta. Que nos puede decir, esto era así, ¿no? Y la verdad, pues, se ve increíble, amigos. No sé... ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que haya sido este lugar? ¿Para qué creen que haya hecho? También se le puede llamar este portal interdimensional. Podría ser también... O sea, es una puerta en sí, ¿no? Mira, está a medio trabajo, se podría decir. Como que estos estarían trabajando y... Lo hubieran dejado por algún motivo, ¿no? Este, la mitad está tallado de aquí. Y la otra mitad, pues, faltarían. Algo así está, ¿no? Mucho viento. Espero que se me esté escuchando. Y, miren. Este, lo que estábamos viendo antes. Esto, miren. Pareciera un serpiente, de verdad. Y, pues, siempre se ve, ¿no? Ese tipo de tallados. La verdad, esto sí es una puerta. Tal vez podría ser interdimensionalmente. Y, la verdad, se ve increíble. Bueno, pues, ahora vamos a dirigirnos a otro lugar donde se dice que... Podría haber pasado, o sea, túneles. O chincana, se podría llamar también. Que conectarían con otros departamentos. Como por Coricancha, que está ubicado en Cusco. Otro sería por Bolíva, por Tiahuanaco, por ahí. Y, pues, así sería, conectaría ese túnel, ¿no? En varios lugares. Y podría ser, sí. Porque... Es un mito que, por la chincana, entró una persona, una fecha. Y, pues, se dice que... Creo que eran dos, ¿no? Y entraron y nunca más salieron, ¿no? Uno salió. Pero después de eso, pues, ya... Se murió, ¿no? No habló nada, ni nada. Pero el otro desapareció. Por completo. Por esa razón es que los cerraron, ¿no? Estos chincanas. Bueno, pues, dirijámonos a otro lugar. Así es que, amigos. Vámonos. Ahí estamos, amigos. Ya hemos llegado aquí. Caminando de ahí. De ahí pueden, más que todo, si... Al bien, puedes venir solo, tal vez. Entonces... Ahí está. Diego, ¿cómo? Guido, ¿no? Guido también, él les puede guiar acá. Siempre va a estar aquí él. Siempre estás, ¿no? Siempre estoy aquí. Ya, listo. Miren. Se pueden acompañar para que no se pierdan. Entonces, miren. Esta parte es... Si podemos entrar. Sí, esto siempre va. Ahora vamos a hacer así mochila, ¿eh? Para quitar la chimuela. Ahí está. Y, pues, miren. A ver, a ver. Ahí está. Listo. Miren. Vamos a meternos más abajo. Vamos a meternos. Ya. Esto... Esto es de aquí lo que podemos ver. Ahorita vamos a entrar un poquito más. Esto sería lo que se va a... Digo, Curicanya. Curicanya, Cusco. Y lo que está a la lectura del portal Aramimoro con Tibanaco. No, no. Y más a la derecha está lo que es separada. A ver. Vamos a entrar acá. Sí. A ver, amigos. No sé. Espero que... Si no salgo ya, pe. Ahora sí. A la mano izquierda y a la mano derecha. Y a ustedes. Amigos, miren. Estamos adentro ya. Ya está tapado. Miren. Esto ya está tapado, ¿no? Sí. Y posiblemente... Aquí dice que... Entraron personas por Cusco. Hay una chingana. Dos personas. Así turistas. Y... Ya. Nunca más salieron, ¿no? Y posiblemente este conectaría, ¿no? Sería transporte por aquí. Y miren. Parece esto. No sé. ¿Esto qué es? Pareciera este... Mucho... Que parece grasa. Está aquí. En la parte de adentro. Como ya no hay sol. Por eso quiero seguir así, ¿no? Ajá. Y este salía del otro lado, pues, miren. Está... La verdad es increíble, ¿no? Miren. Está aquí, miren. Justo ahí. Está, miren. Este parecía detallado siempre, miren. Justo esta entradita. Increíble. Bueno, vamos a salir. Miren. ¿Está asumido, no? ¿Qué? ¿Está asumido, no? Sí. Este es... Este es de Skulkancha, ¿no? Ajá. Ajá. Ah, ahí adentro también. Sí, sí. Sí, está todavía, miren. Ahí, todavía, ahí adentro, miren. Y este sería para... Tía Banaco, ¿no? Este lado. Sí. 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 Sí, miren. Por aquí, posiblemente... Eran unos túneles, ¿no? ¿Qué pasaban? A ver si... Bueno, ya. A ver si ya sale. Miren. Miren, amigos. Ah, sí, 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 sí. Me olvidaba esto. Esto, miren, amigos, pareciera que... Este parte de aquí, poco a poco ya se va borrando. Estuve viendo en un video, no sé cómo se llamaba el canal, pero... Se notaba todavía aquí. Pero ahora ya un poquito, ya no se nota mucho. Eso fue hace siete años, a ver si miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. O sea, como si fuera, tendría seis dedos, algo así. Y aquí, pues, aquí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y esa sería su cabeza, ¿no? Parece un conito, posiblemente sea su sombrero. ¿O cómo se le puede llamar aquí? Sombrero, claro. Sombrero, ¿no? Y no sé, ¿a qué figura, amigos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué harían ese tipo de figuras? ¿A quién querían representar? O como, a ver, opinen ahí en la cajita de comentarios. Este está redondo, sería su estómago, ¿no? Sus patas ya no se ven mucho, ¿no? Acá está un poco... Ya no se puede ver mucho. Y aquí, miren esto. Pareciera como algo estaría agarrando, ¿no? Exacto. Pareciera que algo está agarrando en un saco o algo así. Estaría acá, miren. Y está grabado acá, miren. En España está igual, hay un igual. En la de España, ¿cierto? Es similar, ¿no? Algo similar, sí. Acá... Esa conexión. Ajá, sería esa conexión. Y posiblemente hayan así... O sea, se conocían, ¿no? Una sola persona lo identificaban acá. Bueno, seguimos, seguimos, amigos. Acá también está un poco, no sé, entallado o algo así. Pareciera. Pareciera. Acá, aquí también, miren. Ya no se nota mucho, pero posiblemente haya sido algo. Allá, esto de acá. Eso es esto, ahí. ¿Cómo se llama? ¿Este está, naturalmente, este pintado? Totalmente. No, esa pintura es de los aves que viven acá. Se llaman Kakenkora. Ah, ¿y este lado lo que estaba así, medio cuadritos así también? Eso sí. Eso sí es natural. Ah, vamos a adentrarnos. Ahora vamos a aventurarnos. Ay, ay. Cuidado. Tengan cuidado, miren. O sea, vengan con un buen zapato. Ah, miren. Vamos a ver acá. Posiblemente esto sea... Palabras. Letras. O si no, no sé con qué... No sé con qué material o pintura lo hayan pintado, miren. Aquí. Hay medio cuadrados. A ver. A ver. A ver también. Aquí. Este parece, no sé... Parece en chino esta letra. Algo así. Que pareciera que tiene orejas, algo así, miren. O a ver. Posiblemente quiere decir algo esto. Tal vez de esta forma hacían antes, ¿no? Esto. Increíble. Bueno, vamos. Seguimos, seguimos. A ver. A ver. A ver. Ya. Este es el cóndor. Ya. Esto. El cóndor. El lobo marino. ¿No? Mirándose arriba. Este sería el cóndor. Este sería el cóndor. Y este sería el lobo marino. Un poco de cámara. El cóndor está como sería cubriendo los fríos, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Mirando hacia el cielo, algo así está el cóndor. Mira. Ahí está su piquito. Y estaría cubriéndose. A qué serie serían sus alas. Mira. Se ve. Este sería el lobo marino, ¿no? El lobo marino mirándose arriba, ¿no? Mirándose arriba, ¿no? Ah, sí, sí, se ve. Veo figuras extrañas. Sí. O sea, miren, amigos. A ver. Imagínense ustedes. Hagan volar su mente. ¿Qué creen? ¿Parece un cóndor? ¿Qué dicen? Sí. Mira. Vamos a acercar un poquito más. Mira. Ahí está. Ahí se puede notar más. Y esto sería al lado. Sería el lobo marino esto. Sí, amigos. Sí, parece, sí, parece. Y al medio. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué ponen? ¿Qué ponen? Bueno, ya. Seguimos, seguimos. Ahí. Vamos. Este sería el siete rayos solares. Algo así, ¿no? Son los siete huecos perfectos de lo que son de los rayos solares. Sí. Mira esto. ¿Puedes contar? Acá, mira. Aquí está grande. Uno grande. Sí, no sé cuánto. Todo esto. Ajá. Lo que vamos a contar son estos. Mira acá. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ajá. Aparecen, o sea, aquí también hay otro, miren. Como si fuera tallado. ¿Este es ya moderno o así siempre es? Así siempre está. Así siempre está, miren. Tres, cuatro podemos hacer. Pero es un pequeño huequito. Exacto, pero estos son perfectos. Estos de aquí ya son perfeccionados. No sé si sean naturales o tal vez lo hayan tallado, ¿no? En estos tiempos por algún motivo. Podría ser que, esto miren. Parecen huequitos. Exactamente. Parece que es para hacer ajís. ¿Cómo se llamaba antes este? Ese... En quechua, ¿cómo se dice? Peetaña. En Aymara Peetaña. En Aymara. En quechua, ¿cómo se dice? En quechua no sé nada. Ah, no lo saben ustedes. O el metrolero. En quechua creo que se llama este... No me recuerdo yo también, pero... Es como para hacer ají, ¿no? Con su, así, con su bolita acá. Estaría genial, miren. Acá. Esto también. Está con esa línea de aquí, miren. Aquí también lo mismo. Y sucesivamente así, miren. Y dice que uno de los mitos también, este podría ser... Tal vez para mirar las estrellas, ¿no? Hacia el cielo. Y pues acá se puede ver el sol, amigos, miren. Vamos a ver. Miren, ahí está. Y se podría decir que cuando llena agua, pues acá se puede reflejar, ¿cierto? Exacto. Entonces, podría decir que... En el tiempo de lluvia todos los huecos están completamente llenos. Ajá. Entonces, podría ser... Tal vez para identificar algún clave, no sé. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Podría ser esto también, ¿no? Y es increíble. Los siete radios solares. Wow. A ver. Por este lado tenemos lo que es esta figura de aquí, que tiene tres formas, ¿no? A ver. Mirando para ese lado, a ver, imagínense qué sería. Mira. Este parece también un cóndor. Miren, amigos. Miren. Vamos a ver. Acá. Nos está haciendo imaginar. Y esto sería su pico. O un loro, algo así. ¿Cierto? Sí. Un loro, ¿cierto? Mirando para ese lado. Ajá. Mirando para ese lado. Mirando para ese lado, también es otra figura. Vamos a este lado todavía. Mirando a este lado, miren. Vamos acá, acá. Ahí se ve mejor. Miren. Esto sería su piquito, miren. Está redondito, algo así. Pareciera un loro, miren. Este es, ya. Esto sería su vestito. Su buchicito. Ajá. Su buchicito. Y este ya, miren. Un lorito. Ya. Y para este lado. A ver, mira para este lado. Ya. Mira, esto es la cabeza del abuelo, sus manos, su cuerpo y está arrodillado. Ah, sí, sí, sí se puede ver. Un chaval, ¿no? Ahora, una cosita más. Este. También, este sería un bebé. Esto sería la cabeza de una señora, su jefe, ¿no? Un aguayo que llamamos aquí. Este sería su pollera rodilla, ¿no? Ay, me ha hecho imaginar, me ha hecho imaginar. Sí, sí, miren. Sí, miren. Acá el abuelo estaría mirando hacia este lado. Y su mano sería esto. Y estaría agarrando algo acá, ¿no? Sería el... Acá como le llaman chamán, algo así, ¿no? Sería sus hombros acá. Su espalda. Y, de otra forma, vamos a ver también que esto sería una señora con bebé. Esto sería su cabeza. Sería su cabeza de bebé. Esto sería su quipiña para poner los bebés, ¿no? Normalmente acaban aquí así. Que en Perú, o se podría decir en Puno, ¿no? En zona de Puno. Miren. Y esto sería su pollera. ¿O qué dicen ustedes, amigos? ¿Qué dicen? ¿Qué podría ser? Si vemos aquí, no... Estos no son tallados. Así siempre habían sido. Porque parece un deforme natural, ¿no? Si... Como si fuera... Se han quedado ahí congelados. Algo así parece. No sé si vieron el... Película de Percy Jackson. La medusa puede convertir, ¿no? Personas a piedras. Algo así. Y eso pasó aquí, no sé. Tal vez algún fenómeno pasó en aquellos tiempos, ¿no? Podría ser eso. Bueno. Continuamos. Con este lado, con este lado. Este se podría decir un deforme de... O sea, una forma de roca que se puede ver aquí. Sorrino. Y miren. Sería... Ese es... Esto, ¿no? Lo que excava la tierra, todo eso. Mira. Estaría aquí metiendo su cabecita o su nariz ahí adentro. Todo eso sería su cuerpo. Y esto sería, pues, sus crías, ¿no? Que están encima. Estarían ya. Uno, dos. Hay cinco, ¿no? Que representaría también a los... Digo, a los dedos, ¿no? Aquí, como esto de aquí. Mira. Vamos a ver de acá. Un poquito más cerca. Por el sol no se puede ver en la cámara tanto. Vamos a contar, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos serían los dedos. Y sí. Sí se parece, amigos. Miren. Como se podría decir. Esto sería el dedo. El primer dedo. El segundo. El tercero. Así, ¿no? Este sería miñique. El pequeñito. ¿Qué les parece? Este sería el grande, ¿no? El primero. Este sería el... Esto de aquí. Miren. Wow. Increíble. Y este sería, pues, el filo, ¿no? ¿Cómo dices? El filo. El filo más alto, ¿no? El... 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 Ajá, miren. Un filo, filo, de verdad. Y aquí lo más importante, lo más increíble, lo más sorprendente, amigos, que podemos ver un inca mirando hacia el cielo. A ver. ¿Cómo? ¿Dónde veo inca? No hay inca de grano. Miren. Aquí. Esto sería su ojo, su nariz, esto de aquí. Y esto sería, pues, su quijada, ¿no? Aquí. Miren. Es como si fuera, estaría llorando aquí si te das cuenta. Hay un esto. Hay una piedra así, como si fuera pegado algo así aquí. Y sería sus lágrimas, ¿no? Pareciera, ¿no? Ajá, pareciera sus lágrimas acá, miren. Y esto sería, pues, su nariz. Eso es su quijada. Y estaría mirando hacia arriba, ¿no? Y sí, podría ser, o sea, es una imaginación, ¿no? En la piedra, o sea, formaciones que podemos ver parecidos. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, miren. Todo eso, parecen así, para imaginarse, ¿no? Bueno, muchas cosas podemos ver ahí. Sí, miren. Listo, vamos, sigamos continuando, amigos. Listo, amigos, miren. De aquí, esto es el... Cabeza del Inca, se podría decir, pero del otro lado es eso, se puede ver. Pero de este lado, se puede ver Tucán, ¿cierto? Sí. Miren acá. A ver, vamos a ver. Ahí, miren. Esto, esto de aquí sería su pico largo desde aquí para arriba. Esto todo destito. Y esto sería, pues, su cuerpo, ¿no? Miren. Todo esto. Y también se puede identificar del otro lado el cabeza del Inca, ¿no? ¿Por qué? Miren. Desde aquí estaría comenzando, esto de aquí sería su... Plumaje. ¿No? Donde se ponía como un sombrero o algo así. Desde aquí estaría empezando. Y de acá ya sería esto, su frente. Sería su ojo, su nariz, su boca y su quijada, ¿no? Y miren, la verdad es increíble, ¿ah? Bueno, amigos, estamos ya entre... Esto de acá, miren. Es como si fuera... Esto de aquí vamos a ver de acá. Miren. Parece un medio, una entrada, algo así. Pues, miren. Acá vamos a gritar nuestro nombre y... Van a escuchar el eco. ¡Gerson! Ya ves qué les parece. O sea, un eco que te regresa a este lado. Y posiblemente sea porque estas rocas son grandes, ¿no? O sea, parecen cerros. Y esto es el vuelo del cóndor, ¿me dices, no? Claro. Mira, acá hay de aves así que vienen. Ahí están, miren. Todos ahí vienen a refugiarse en lluvia, podría ser para dormir, ¿no? Y este es el cóndor que hemos visto ahí abajo. Parecen aletas esos también, algo así. Y miren eso, ¿ah? Me encuentro estas cosas. Parecieran como huellas de algo, un animal, algo así que han caminado. Te dejarían, ¿no? Huellas, algo así parece eso. ¡Wow! Me creen, ¿ah? Sí, una vez. Sí, una vez. Miren. Miren. Sí. Pareciera así, huellas, ¿no? O sea, harían algo así. Como está haciendo el guido, ahí sería algo así, ¿no? Estaría como meditando, algo así. Puede venir también a meditar acá. Como estarías volando, ¿viste, no? Increíble, ¿ah? Listo, amigos. Miren. Esto de aquí sería una familia casándose. Y todos ellos serían, pues, invitados, ¿no? Sí. Todos ellos serían invitados, miren. Y se estaría casando una familia aquí, miren. Si podemos ver bien de cerca. Estos a los costados que están... Ellos serían los padrinos. Los novios. Padrino, padrino. Y ellos serían los invitados. Estos. Acá, bréjame tu pelito. Mira, amigos. Estos serían... A ver... ¿Dónde están tu pelito? Estos serían los novios ahí donde se puede ver. Y los serían padrinos estos. Estos de aquí también padrinos. Y serían estos ya los invitados, ¿no? Este lado también los invitados. Estos serían invitados ya. Se dice que hay un mito Aquí por ejemplo Los músicos estaban tocando Un grupo de músicos se acercaron a tocar La puerta, ahí está la puerta Dimensional, lo que hemos visto de Nantes Y pues se desapareció Un grupo de músicos Uno se quedó afuera para contar la historia Pues no sé que tan cierto sea Esa parte Pero la verdad es increíble Bueno estamos ya finalizando nuestro video Amigos amigos Ahora ya vamos a visitar lo que es Ya vamos a irnos por aquí Es el camino hacia el ¿Cómo se llama ese lugar? La llegada del Inca, el Inca Bebedero Inca Bebedero, ajá Donde está el Sería la casa del Inca o Chulpa Se podría decir, ¿no? Sí, exacto Miren, esto de aquí A un costado parece un camino Desgastado ya Esto sería un camino Miren Desde acá está comenzando Y posiblemente está así, ¿no? Por dentro Todo esto, miren Sí, sí es Miren Aquí podemos ver Que está saliendo, miren Este camino Posiblemente esté así Todo esto Porque está tapado con tierra Y esto Faltaría una restauración Tal vez por ahí Para hacerlo mejor, ¿no? Miren este camino Wow, listo Este sería camino al Chulpa de la llegada del Inca Bueno, pues Vámonos ahí Miren, amigos Si está Si está Miren Sigue continuando El camino Miren ¿Qué les parece? Vamos a ir por abajo Y Posiblemente Haya sido El camino Siempre esto Sigue subiendo ahí Miren Está yendo acá ¿Qué opinan ustedes, amigos? Sigue, sigue Y pues Estaría Como que Entrando aquí, ¿no? Y lo que acabamos de ver Bueno Bueno Bueno, amigos míos Estamos Un poquito Cansados Pues Recorrimos Todo eso Estamos Hemos caminado Bastante Pero Ahora nos estamos Haciendo Al La llegada del Inca O bebedero del Inca O también Se puede llamar El Chulpa, ¿no? Pues Ahí vamos a ver Qué tal Qué tal Nos encontramos Así que Nos vemos ahí, amigos Nos vemos ahí Vamos a venir Desde ahí A todos Caminando Bueno, pero Valió la pena Miren aquí Está encima De esta roca Inmensa Que está Continua Desde allá Pues Está aquí Así que Esta es La llegada De los Incas Se le puede llamar así O también La Chulpa, ¿no? Pero Mira Vamos a ver De cerca Qué les parece Parece Las piedras De Tiahuanaco Algo así Me parecen La verdad Están bien cuadradas Parecen No sé Muy genial El detalle Por ejemplo Bueno Vamos a acercarnos A ver Qué tal Nos encontramos Bueno Ya estamos Ahí arriba Mis amigos Lo que sí Podemos notar Es esto Ahí encima Como que No sé Qué sería Parece una cabeza De un ninca Se podría decir Esta sería Su Nariz Aquí está Miren Wow En estos detalles La verdad Es que Me sorprende Bastante Miren Cómo lo construyeron Todos Estitos Qué genial Lo que está Ya verán Increíble La forma Que le dieron Esta es una Piedra A ver No sé ¿Qué piedra es? Piedra La ennisca roja Ahí pueden ver De cerca Y sí Eso sí Es un poco Fácil de detallar Pero Ni más así ¿No? Cuánto tiempo Les había costado Hacer todo esto Debe tener Aproximadamente Si quiera A ver No sé Cinco metros Tal vez Vamos a darnos La vuelta De este lado Miren Estaba aquí La salida Bueno Mira Qué grandas Con peldaños Grandísimos Miren Y aquí Este también ¿No? Esta sería La gada Para subir A este lugar Y la verdad Es que No sé No sé Para qué hicieron Este torre Es un torre No tiene puerta Ni nada Posiblemente Miren No tiene nada Esto Solo hay Esto de acá Esta imagen Que está tallada Ahí No me voy a dar Increíble Pero no tiene Nada Solo hay Pinturas Aquí Todo eso Pero no tiene Una puerta Miren esta Arada Amigos Qué tal Qué les parece La verdad Es que Me impresiona Bastante Incluso Nosotros Hemos subido Por el otro Atrepar Pero acá Tenía su grada Se creen Que los incas Los incas Posiblemente Hayan hecho Esto Pero La pregunta Es para qué No Qué significaría Esto O sea Un camino Tal vez Para que Seguí O qué sería Esto Bueno Amigos Amigas Ya hemos llegado Al final De nuestro Video Estamos En medio De la Nada Se podría decir Estamos en medio De la No sé Entre Uno Y Y la Algo así Sí Claro Ah no Y la Y Juli No A ver Si nos recogen Carros De acá Entonces Deseenme suerte Amigos Miren Estamos aquí No hay nadie No sé Si nos va a recoger El carro Aquí Amigos Bueno Así que Amigos míos No se olviden Suscribirte A nuestro canal De YouTube Y pues Activa la campanita Para que te notifique YouTube Y Te canto Un buen Like Por ahí Así que Amigos Míos Nos vemos En el Siguiente Video Chao Amigos Nos vemos